Bueno, un poquito de gancia, un poquito de ferneo, un saludito para todos mis hermanos del Flaybook, como le digo yo, Flaybook, o cuando me preguntan si tengo Twitter, le digo no, tengo Twitter, o cuando me preguntan si tengo Facebook, no, le digo yo, soy Río, ustedes saben cómo es, ¿no? Estoy mirando para abajo con un pelotón y la cámara está aquí arriba, que esa es la misma, ¿no? Mentira, es una mentira, lo que has hecho mujer de mí, ay, de mi vida, mentira, es una mentira, lo que has hecho mujer de mí, ay, de mi vida, yo que te di todo mi cariño, y me engañaste tú como un niño, y ahora la pena de este dolor, es que creo en mi destino, y no, no quiero llorar, no, no, ay, no, no quiero sufrir, no, no, tú me dijiste que me adorabas, te prometiste que a mí me amabas, y en el descuido menos pensado, tú me cuernías, perdón, tú me traicionabas. Lo quiero mucho, gente del Playbook, que Dios me lo bendiga, a su salud, queda poquito, gracias, ah, estoy drogado para todos los estúpidos que piensan, re duro estoy, soy un marquero bárbaro, no, que Dios me lo bendiga, me vale madre lo que digan, pinches putos cabrones falsos de mierda, ¿eh? Como dice un dicho, si estás arriba tienes lo que quieres, si estás abajo ya nadie te quiere, besos para mis amores, mis amigos y mis enemigos, de parte de mi hermano Franco, el jugador que estaba diciendo con su S6, lo veo, porque, bueno, puede jugar con Jotty y todo eso, no. Oye, para que me puedo poner esto, boludo.